Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Por segundo día en esta semana el estado de Guanajuato confirmó 837 nuevos contagios de COVID-19 en 38 municipios de la entidad. El reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato identificó los nuevos contagios especialmente en municipios del corredor industrial como ha sido la tendencia. Los que más reportan nuevos casos fueron León con 214, Celaya con 164, Irapuato con 112 y Guanajuato Capital con 64. Ante estos nuevos casos el acumulado subió hasta los 150.932 en lo que va de la contingencia sanitaria. Pero además alcanzando los 5.099 casos activos, es decir, tienen la posibilidad de contagiar y propagar el virus. En cuanto a las defunciones reportadas en las últimas horas fueron 17, mismas que ocurrieron en 11 municipios. San Luis de la Paz fue el que más víctimas perdió con 4. De las 17 víctimas, 11 no se encontraban vacunadas con ninguna dosis contra la COVID-19, pese a ser población que ya tuvo acceso a jornadas de vacunación. La falta de materia prima ha impactado negativamente en la fabricación de materiales de la proveeduría, ocasionando un incremento en los precios de hasta el 40%. Así lo expresó el presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, Apimex, Guillermo Romero Pacheco, quien dijo que esta situación es global, pero esperan se normalice para el siguiente año. En abril del año pasado, al inicio de la pandemia, los precios de la proveeduría eran bajos. De acuerdo con Romero, hoy en día la falta de ciertos materiales como el cobre, aluminio y derivados del petróleo han alterado los precios en el mercado aunado a la recuperación veloz de Estados Unidos. También señaló que los huecos que se generaron por el exceso de la demanda de productos tardarán unos seis meses en regularizarse, al menos hasta el siguiente año. León tiene una sustentabilidad hídrica para los próximos diez años, pero el zapotillo debe concretarse para garantizar la seguridad de abastecimiento a largo plazo, donde el Plan B ya está en operación para el mejoramiento del agua. Francisco García León, director de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, expuso que en la actualidad en el municipio de León se extraen 2.9 metros cúbicos de agua por segundo y pueden llegar a los 3.9 metros cúbicos, que significa dotar a un crecimiento de una población de hasta 500 mil habitantes. Pero mientras se destraba el zapotillo, León procura por un mejor aprovechamiento y uso del agua, como utilizar las aguas tratadas, transformación a aguas claras, absorber los pozos agrícolas que no se usan y el reuso del agua tratada y que el agua tratada sea potable. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.